Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy macho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia sentada en el mar Los ojos de un niño la miran Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios En tus aguas donde amanezco Bañado de amor Es en tus olas donde navego Bailando en el sol En tus playas donde yo beso Los labios de mi amor Bosques, estrellas, la luna más llena Tantas pasiones de arena morena Ay, los hombres del muelle Bendicen sus redes Y vuelven serenos a su hogar Ah, profundo La isla Orrego En medio del maule Banderas y altares Recuerdan hermanos Que están en el cielo Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios En tus aguas donde amanezco Bañado de amor Sí Que vengan de la posa De chacarillas de cerro alto De a nuestro el pico mejor seco Que vengan de los centenarios De cerroquí Trombolinos, maquillines Que vengan de Putú, Santa Olga Costa Blanca Los peñines de San Ramón Que vengan del cable Que vengan las señoras Que vengan los caballeros Que vengan las señoritas Tan hermosas que aquí tenemos A Conti, a venir, a bailar Es en tus horas donde yo beso Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A Mi Conti Querido Un programa desarrollado Por la ilustre Municipalidad De Constitución Con información, conversación Entrevistas y reportajes Del acontecer de nuestra ciudad Así es, me indica Freddy Fernández ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas tardes A esta nueva edición De este su programa Mi Conti querido Nuestro Conti querido Que nos gusta ser Con tanto cariño Con tanta devoción Para todos ustedes Con tanta dedicación Esa es la palabra Con tanta dedicación Para quienes nos escuchan Para nuestros auditores De la 92.5 Radio Leajes Una radio con muchísima historia Y cobertura también Richard Rodríguez Y Toyita Lufi Así nomás A la distancia Esperando que hayan festejado Ahí a Toyita Como madre Buena madre Que es también Y sus hijas Que también son madres Y también saludar A quienes nos siguen Todos los días Vía streaming Por el fanpage De la Municipalidad Constitución También agradecerles Por los comentarios Por las críticas Por los aportes También Por los avisos Y nos hace mucho También Nos ayuda mucho Que nos recuerden Que hablemos De algunas cosas Y que informemos De algunas cosas Así que para ellos También agradecerles Que estén ahí Gracias a un esfuerzo Que hace el Departamento De Comunicaciones De la Municipalidad Constitución Que pretende ayudarles Que pretende informarles Y que pretende hacer De este programa Un servicio de utilidad pública Claro Porque tenemos que Mantener con contenido A nuestra población Esta semana Es clave Chiquillos Por el tema De las elecciones Pero de todo eso Vamos a hablar En un ratito más Solo hacer el paréntesis Señor director Antes de empezar Con la pauta De lleno Que ojalá A todas las madres Las hayan festejado En lo íntimo Yo sé que es difícil Para algunos Más que otros Una fecha compleja Yo sé que Más allá De lo comercial De que es una fecha Bueno El Real Día de la Madre Es hoy día 10 de mayo Pero esperemos Que a todas Las hayan festejado Su entorno más íntimo Que lo hayan pasado Súper bien Que las hayan Regaloneado harto Hacer del Día de la Madre Todos los días del año Porque la verdad Es que es una labor A las que Hay que sacarse el sombrero Con todas nuestras madres A todas ellas Un homenaje A las que ya partieron A las que están en el cielo A las que se encuentran Enfermitas Postradas A las que están A lo mejor Pasando por este cuadro De COVID-19 Que es tan terrible Para algunas familias Para todas ellas También solidaridad Y saludar Muy especialmente A todas A todas A todas A todas A las que escuchan A través de la 92.5 Mi Conti querido Oiga Vamos ya De lleno Con la pauta Vamos de lleno Con la pauta Porque vamos a saludar Inmediatamente A quienes están De santo Hoy En el santoral católico Recuerdo Hoy día A las Antonina Y Antonino Me suena como italiano Antonina Y Antonino Y a las Solange A todas las Solange Y Antonino Y Antonina Así que Para todas ellas Felicidades Vamos rápidamente Con la pauta Porque Tenemos contacto También con Juan Gutiérrez Que está en algún lugar De nuestra comuna Vamos a comentar Con él también Los números de cantajeadas De este fin de semana Que es lo que pasó También hoy día Dar aviso De que mañana Hay antígenos Y todo eso Así que Bueno Dicho sea de paso Entonces saludemos A las Antonina Antonino Y a las Solange A la distancia Hoy día La pandemia Nos indica Nos obliga A estar distantes Pero la virtualidad Y la tecnología Nos ayuda Y podemos así Saludarlos también A la distancia El día internacional O sea No perdón Hoy día La efeméride Nos marca Oiga La efeméride internacional De día Que ya estamos A 10 de mayo El día mundial Es el día mundial Del lupus Así es Una enfermedad Esta es una enfermedad Es una fecha Para crear conciencia Sobre la existencia De esta enfermedad Crónica y grave Que afecta a muchas personas En el mundo Y de la importancia De su atención Para brindarles Una mejor calidad de vida Así que ahí está Hoy día es el día mundial Del lupus Para hacer conciencia Y también ser solidarios Y bastante empáticos Con aquellos Que la padecen Y la efeméride Es efemérides Uy Se me fue la palabra Así Efemérides Chilenas Nuestro Chile Un día como hoy Pero de 1887 Escuche bien la fecha Nosotros siempre tenemos Efemérides nacionales Muy antiguas De 1887 Nació en Valparaíso Joaquín Eduard Bello Y usted me preguntará ¿Quién es él? Bueno Algunos lo conocen Porque han leído Ah, no es porque Lo hayan conocido Presencialmente Es imposible En 1887 Nacía ella Periodista Escritor Que recibió El premio nacional De literatura En el año 1943 Y premio nacional De periodismo En 1959 Murió en el año 1968 Ahí está Entonces recordamos Hoy día que nació En Valparaíso Pero de 1887 Joaquín Eduard Bello Ahí está Entonces Queríamos también Tenerlo Dentro de nuestras Efemérides nacionales Y hacemos ya Ya Y ahora vamos De inmediato Con él Porque está De tempranito Ahí en la calle Y lo queríamos tener Porque vamos a comentar Con él muchas cosas Los que han pasado Los que han pasado El fin de semana La cantidad De contagiados Que tenemos Desde el viernes Hasta ahora La cosa va bajando Muy muy lentamente Juan Gutiérrez Está en algún punto De nuestra comuna Él nos cuenta Cómo está Cómo está en este contacto De videollamada Tengo entendido O está en algún lugar Ahí Lo veo Está en Plaza de Armas Así es Marcela ¿Cómo me escuchas? Súper bien Súper bien Clarito Perfecto Sí Así es Marcela Marcela Torres Como tú bien lo dices Estamos emplazados En Plaza de Armas De Constitución Con un excelente día Bastante calor Bastante sol Y también Lamentablemente decirte Que hay bastante gente Que está transitando Por el centro de Constitución Hasta ahora De la tarde Marcela Torres Nadie diría Juan Gutiérrez Que estamos en cuarentena Obligatoria Que ya llevamos Más de cuatro semanas Me acaban de insultar Por estar echando al agua A la gente No le puedo creer Sí Más encima La gente se pone violenta ¿Te crees carabineros? No No Pero oiga Oiga No parece Cuarentena Nosotros lo que hemos Lo que hemos estado predicando Durante todo este periodo De que comenzó la cuarentena Mi conti querido Es el uso obligatorio De mascarillas El uso también Y ser responsable Con todo el tema De lo que es El COVID-19 Vemos bastantes Personas que están Transitando Por Plaza de Armas Diferentes Entidades bancarias Donde De ahí vamos A estar haciendo Un paneo Para poder mostrarle La cantidad de gente Que hay Pero hay algo importante Marcela Torres Que íbamos a destacar El día de hoy En relación A lo que fue Y lo que es El día de hoy Técnicamente Este es el día de la mamá Así que yo la quiero Saludar A usted Como mamita Como parte del equipo De comunicaciones Y también quiero representar A todas las mamitas Que el día de ayer Por ABC motivo Por una alternativa Pudieron estar Junto a sus hijos Y también junto a sus seres queridos Así que reitero Este saludo Marcela Torres En vivo A esta hora de la tarde Saludarte a ti Saludar a todas las mamitas De constitución Porque hoy Técnicamente Es el día de la mamá 10 de mayo Formalmente Hoy día es el día Pues 10 de mayo Así que para todas ellas Gracias Juan Gutiérrez Por esos saludos Y agradecerles de paso A todos quienes me saludaron Por el Facebook Porque me impresionó La cantidad de saludos Gracias Gracias y gracias No tengo nada más que decir Y yo creo que las mamás También no tenemos Nada más que decir Que gracias por Por tenernos Tener hijos maravillosos Y que nos cuidan Así que Nada que hacer Así es Lo hicimos nosotros Con mi hija Carlita En la íntima Pero yo sé que hubo Muchos saludos virtuales También ayer Si no Y también muchas mamitas Estuvieron comentando Bueno Uno que tiene actos Y uno que es un poquito Conocido Marcela Torres Puede conversar Y revisar algunos Perfiles de Facebook Y muchos Lo pasaron súper solitos Junto a su esposo Junto también a sus hijos A través de videollamadas Muchos también Estuvieron compartiendo Con reuniones Zoom Celebrando a la distancia Y eso habla bien de ellos Porque son responsables Y eso habla también De que ellos aman A sus madres Y no la exponen Con la visita Que podríamos hacer Yo anhelo demasiado Estar con mi madre Abrazarla Poder decirle Que la amo mucho Pero producto de esta pandemia No lo podemos hacer Y usamos estos medios Para poder comunicarnos Con nuestros seres queridos Y yo creo que lo más Yo creo que lo más responsable Que podemos hacer Como seres humanos Marcela Torres No sé si comparte conmigo Por supuesto Si es lo más recomendable Estamos en pandemia A pesar de que existe un proceso Y vamos a comentar Y domingo Con este tema Mundial no está alejado También de nuestra realidad Que parte de nuestra tierra Es frío Es doloroso Y se hace aún más Cuando no se puede estar Con los seres queridos Para poder consolar Dar un abrazo Dar una palabra de aliento Yo creo que también Eso lo hace mucho más tétrico Y lo hace mucho más Más triste ¿Cómo llamarlo? Desesperante Más la torre Así que Así es Hay una campaña publicitaria Que me llama mucho la atención No sé si usted la ha logrado ver Que explica un poco este tema Porque llega una persona A visitar a su mamá Sin ninguna protección Después de varios días Se juntan nuevamente Pero para ir al entierro Y eso es lo que Llama Y da a entender De que Chile no está bien todavía Todavía falta demasiado Para poder Seguir avanzando En esta pandemia Así es Y también Marcela Torres Un tema bastante complicado Y también lo conversábamos Fuera de cámara Y era parte de la pausa Estas elecciones Que se vienen Este fin de semana Claro Cambiamos radicalmente De tema Porque nos vamos Bueno De la pandemia De lo que siempre dedicamos Gran parte del programa Nos vamos a un tema A otro Que es de mucha relevancia Porque este fin de semana Hay elecciones históricas 15 y 16 de mayo Recuerde que se postergaron De abril hasta ahora Ya se habían postergado De octubre hasta abril De abril hasta ahora O sea La verdad es que Esta tiene que ser la fecha Sí o sí Hay que hacer el llamado A la gente A que vaya a votar A nuestros adultos mayores A que lo haga En el horario tardecita De 14 a 17 horas Yo no sé si toda la gente Este dispuesta A ir a votar Recuerde que es un proceso Que es voluntario Y que Esperemos la gente participe Y que lleve clarito Cuáles son sus preferencias Lo veo que mira Para todos lados ¿Qué pasa? Sí que Y a ver si había gente Para poder preguntarle ¿Ustedes van a ir a votar El fin de semana? ¿Qué dicen? No saben No saben Mira La gente responde Son las elecciones Este fin de semana Así que Atento Ve que es buena Nuestra percepción Venga 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 Es buena La percepción Porque nosotros No sabemos Si la gente Quiere o no Quiere ir a votar O si sabe Que este fin de semana Hay elecciones Una persona Que iba transitando Vamos a mantener El distanciamiento Obviamente No sé si estoy bien Ahí señor director Su nombre Por favor María Patricia Martínez Sepúlveda Señora María Estábamos preguntando Bueno Estábamos en vivo Para mi conti querido Y hablábamos De lo que es la pandemia Y también Esta decisión De ir a votar Este fin de semana ¿Lo encuentra correcto? Oye No sé ¿Qué opina usted Primero? Bien Bien ¿Va a ir a votar? ¿A dónde eso? ¿Dónde va a ser la votación? ¿En qué lugar? En los diferentes establecimientos Educacionales Si se vota por Constituyente Por gobernadores Por alcaldes Y concejales Ah ya Bueno estaba informada De referente No nada Nada Es que soy más dueña de casa Que Pero me gusta Si esto Saber Yo le quiero felicitar a ella Porque sabes que Anda con doble mascarilla Estaban también Transitando también Muy Muy precavido Y ¿Cuándo iríamos a pasar esto? Oh yo creo que va para largo Va para largo Sí Así por lo menos Y por lo que he escuchado también Perfecto Queríamos agradecerle sus palabras Ya Después nos vemos ¿Cuál es su nombre? Juan Oiga Patricia Ahí está ¿O escuchó usted a la señora Patricia? No tenía idea No sabe ni dónde ir a votar Ni cuándo será ella Claro Y yo creo que también debe ser Marcela Producto de lo que es esta pandemia Que nos tiene bastante estresados A lo mejor Y que mucha gente No 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 sabe mucho Lo que está pasando Oiga Es que por eso Hay que hacer el llamado Juan Gutiérrez Es a que la gente Visite Ciertos sitios web Como por ejemplo Elecciones Municipales Punto CL Ese que me daba Ese que Punto Jusé Que nos entregó usted La semana pasada Que también es muy bueno Puente Jusé Claro Donde estaban Las páginas Para que la gente pueda entrar Y regresar Bueno La del Cervel también Es el Cervel.cl Para que la gente pueda estar Saber Dónde le toca votar Como la señora que estaba aquí Esa es la Patricia Que no tenía idea Que había que ir a votar Este fin de semana Que mesa saber Si es vocal de mesa O no Eso ya lo debería saber También Y que lo que son Estas elecciones Donde se votan Por gobernadores Constituyentes Alcaldes Y concejales Marcela Torres Es que hay un detalle Juan Gutiérrez Y ese no es menor El año pasado Mucha gente Y en esas me incluyo yo Para la Para la constituyente O la convencional Nosotros tuvimos que ir a votar Los que queríamos ir a votar Para pronunciarnos Respecto a esto Y a muchos nos cambiaron El local de votación Yo siempre he votado En el instituto Politécnico Y en esa oportunidad El año pasado Me tocó ir a votar A la escuela 1 Pero ahora Ingreso al Cervel Y volví a votar Y volví a votar En el Politécnico Entonces hay mucha gente Que va a tener que ingresar Sí o sí A Cervel Para confirmar nuevamente Su lugar de votación Que no es el mismo Que fue para la constituyente El año pasado Entonces hay que hacer Yo creo que esta es una obligación De todo ciudadano Que se precie de tal Y que quiera tener derecho A opinar Porque después Muchos son los que critican Muchos son los que opinan Pero ni siquiera Quieren ir a votar A la hora Que se les está preguntando Si esto es ponerle nota A las autoridades Y también Pronunciarse sobre El tema de Una nueva constitución Así es Pero ¿sabe Marcela Torres? Yo aquí les voy a dar Un salvavidas A aquellas personas Que a lo mejor Tienen un poquito resquimados Porque sabemos Que hay mucha gente Que ha sido Sobre todo Los adultos mayores Han sido muy responsables Y se han sacado Un 7 productos De esta pandemia ¿Por qué? Porque fueron los primeros En vacunarse Que han cumplido Con todos los protocolos Se cuidan Hay muchas personas Que tienen susto De decir Chuta Voy a arriesgarme Un contagio Por una votación Prefiero en esta oportunidad Mantener mi armagen O sea He escuchado muchos comentarios En ese sentido Marcela Torres Y lo entiendo Y una de las cosas También es que es voluntario Ahora yo no sé Si será correcto Que podamos estar Votando El día de hoy No sé Hay una pregunta Que me hago Ahí vemos también A don Sergio Recaval Que también está trabajando Así que saludos para él Oye Y eso pues Hay muy opinión Por Marcela Torres No sé ¿Qué opinas tú? Yo creo que La gente Todavía es tiempo Esta semana Para informarse Yo creo que todavía Es tiempo Para que la gente Tome decisiones Nunca es tarde Pero yo creo que Hay que hacerlo De manera bien responsable Estamos en pandemia Estamos viviendo Una cuarentena Pero tenemos que hacerlo Y hoy día Para nuestros adultos mayores Juan Gutiérrez Existe el voto asistido Se pueden ayudar Sí Y obviamente Y obviamente ¿Cuáles son tus preferencias? Que yo creo que A esta altura Algunos la tienen clara Pero otros no Y definitivamente Algunos que ni siquiera Saben si van a ir a votar Claro Como lo pasó Como me pasó recién Ahora con la señora Patrice Que estaba acá Y otra cosa También importante Marcela Torres Que algo histórico El tema del cambio De la constitución De elegir a estos constituyentes Primero que nada Con el tema De la prueba O rechazo Y ahora El tema de que Se suman también Los gobernadores Que es un tema Muy importante Ya que era el propio gobierno Quien elegía a estos gobernadores Para estar en las diferentes Regiones del país Ahora va a ser Una elección popular Ahora también Hay un tema central Político Que cómo se va a estructurar esto Es un tema Que también los analistas Se hacen Y preguntan Pues cómo irá A funcionar Esta nueva metodología En nuestro país En relación A la elección De los gobernadores Y lo otro también Marcela Torres Es la elección De los constituyentes Para poder redactar Esta nueva constitución Que no es de aquí a mañana Sino que van a pasar Bastantes años También para poder ir Avanzando En todos los cambios Que este país necesita Marcela Torres Así es Oiga Son siete escaños Para los constituyentes Para nuestro distrito Que es el 17 Y se postulan 54 personas Por eso es que yo digo Que hay que llamar A la ciudadanía Que tenga clara Su preferencia ahí Porque de los 54 Que aparecen en esa papeleta Usted solamente Tiene que preferir Uno Así es Tiene que marcar más Entonces yo creo Que eso va a ser Una cosa Imagínese A la hora que van a terminar El día domingo Las elecciones Oye Yo me voy a poner La mano en el corazón Con los vocales de mesa Si ha sido estresante Trabajar en un año normal Imagínese Cómo lo va a hacer En esta oportunidad Con todo el tema Del protocolo COVID Y estos dos días Que van a estar trabajando Desde muy temprano Y hasta muy tarde Así es Oiga Y con este despacho ¿Sabes qué? Nos atrapó el tiempo Me quiero despedir Con algo Marcela Torres Vamos a hacer aquí El cambio de cámara Porque Mira Permiso Vamos a ir para allá No sé si logras Observar Vamos a ir acá Vamos a hacer ahí Bastantes personas Mira Tránsito Un zoom ahí En el banco Estado Marcela Torres Así que de verdad Que bastante preocupante No veo El distanciamiento Físico Que se requiere Para este tipo De situaciones Así que hacemos El llamado a la gente Que si va a salir al centro Que cumpla Y que también exija El derecho A estar Con el distanciamiento Y el uso de mascarilla He visto a varios aquí Que también han pasado Sin mascarilla Lo cual Me enoja bastante ¿Qué quiere que le diga? Así es Hay que ponerse Bueno hay que ponerse Si Chola nada Como el buen chileno Hay que Hay que llamarle la atención A la gente Oye pero de entradita Me pararon los caras Antes cuando dije Que Que estábamos ahí Y mucha gente transitando Por constitución Pero hay que hacer la pega Oiga La misma fila que había Afuera de la comisaría Increíble la cantidad Oye Antes de irnos Ignacio también está reporteando Me dice que mañana Va a haber un informe En relación A lo que Aconteció Durante los últimos días Con las fiscalizaciones Marcela Torres Esperemos Nosotros vamos a tratar De tener algún contacto Ahora con carabineros Para ver si podemos hacer También un recuento Con esto Ya nos vamos a comerciales A la pausa Sí a la pausa Muchas gracias Juan Gutiérrez A los reclames A los antiguos reclames Así que muchas gracias Por ese contacto telefónico Nos vamos a la pausa Y ya seguimos con más Video llamada Marcela Torres Sí Video llamada Con la video No telefónico Oiga yo Es que usted sabe Pues Ya para qué me agarra Usted Usted Dele nomás Ya Cariño Nos vemos Chao Chao Oiga ya nos vamos a comerciales Y luego seguimos con una video llamada A ver si podemos hacer contacto con carabineros Y algún recuento De lo que ya va Esta cuarentena No cuarentena Diríamos De alguna forma Porque Por Dios que hay gente En el centro de nuestra comuna Vamos a comerciales Y ya volvemos Estás viendo Mi conti querido Yo casi muero por COVID Por haber un cumpleaños Súper importante Al que yo no fui Ella se contagió en una fiesta Pero ella no fue Fui yo Mi amor Ya ¿Estás listo? Gracias Hola hija Permiso Tata Acuérdese que este año es con mascarilla Y hay que llevar el lápiz Verdad El amor por Chile se hereda Participa este 25 de octubre en el plebiscito nacional 2020 cumpliendo las medidas sanitarias Chile vota por Chile Más información en www.gov.cl slash plebiscito 2020 Gobierno de Chile Para cuidarnos Para cuidarnos reemplazamos muchas cosas Los parques Por juegos en familia El cine Por el living Estar cerca Por estar seguros Pero hay cosas que no se pueden reemplazar Como la vacuna contra la influenza La vacuna es gratis Para personal de la salud Embarazadas Niñas y niños Mayores de 65 años Pacientes crónicos Y si tienes indicación de hacerlo Vacunate contra el COVID-19 y la influenza Revisa el calendario de vacunación Sigamos cuidándonos Ministerio de Salud Gobierno de Chile Somos matrimonios Y nos vamos a vacunar los dos Y invito a todos los mayores como yo A vacunarse Porque eso es para que estemos sanos No tutoreen en eso No tengan miedo Yo conozco pocos adultos mayores Pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse Confío plenamente en los grandes Lo que han dicho los médicos Lo que han dicho las autoridades Que hay que vacunarse No dolió nada Lo siento bien Gracias a Dios Yo me vacuno Yo me vacuno Lee corto Lee largo 500 palabras o 5 mil Lee rápido Lee lento Lee libros nuevos Usados o prestados En español Inglés Creol O braille Lee sentado O de pie En el día O antes de dormir Lee cuentos Revistas Blogs O recetas Lee en papel O en pantalla Sola Acompañada O en club de lectura Lee clásicos Manga O cómics Historia Robótica O acerca del universo Lee en tu pieza En la micro O en la plaza Hay muchas formas de leer Descubre la tuya Conoce más En chilelee.mineduc.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile Ven para acá Ven para acá Ven para acá Es mi hijo Todos los grandes Algunos de los jóvenes Fueron niños Es mi hijo Es mi hijo Es mi hijo Es mi hijo Sí Es mi hijo En los últimos 10 años Más de 15.000 personas Murieron en siniestros de tránsito Evitar que más familias Pierdan a un ser querido Es responsabilidad de todos No consumas alcohol Y otras drogas No excedas la velocidad No salgas si no es necesario Gobierno de Chile No más Cositas ricas La llevamos No más Caché lo que me mandó No más No más No más Violencia contra la mujer Depende de ti Depende de todos y todas No más indiferencia Si necesitas orientación o ayuda Llama al 1455 Ministerio de la Mujer Y la Equidad de Género Gobierno de Chile Generación distribuida ¿Sabías que hoy en Chile Es posible generar tu propia energía? Gracias a la Ley de Generación Distribuida Hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables Para ello, puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades Proyectos individuales Proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad O proyectos comunitarios La capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kW Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red Existe la Plataforma de Generación Distribuida para Autoconsumo en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la Superintendencia Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma Tu empresa distribuidora validará la documentación y te informará la fecha de puesta en servicio de tu sistema de generación Una vez finalizado el proceso de conexión, te encontrarás en condiciones de inyectar tus excedentes de energía a la red y recibir descuentos en tu cuenta De esta forma, podrás ahorrar en tus costos de eléctrica Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia sentada en el mar Los ojos de un niño la miran Al aire Y nos fuimos, ¿cómo están? Aquí están, espero que estén todavía, que continúen ahí nuestros auditores de la 92.5 Radio Leajes Y quienes nos siguen a través del streaming vía fanpage de la Municipalidad de Constitución Solamente antes de nuestro entrevistado recordarles que mañana de 10 a 14 horas En el frontis del CESVAM Constitución Personal de la Seremia de Salud estará realizando búsqueda activa de COVID-19 con test de antígenos Y a propósito de eso viene un artículo bien interesante que se recomienda a todos quienes quieran saber cuál es la diferencia En el Mercurio, hoy día en emol, emol.com, viene test de antígenos, anticuerpos y PCR ¿Qué detecta cada uno y cómo funcionan en personas con vacunación completa? Buenísimo el artículo, es 100% recomendable para que usted vaya enterándose de las diferencias De por qué, que uno es más rápido, es más rápido El test de antígenos está entre 15 y 20 minutos y usted sabe si tiene contagio o no Pero depende también de la carga viral que tenga su cuerpo Así que de repente es recomendable repetir si usted ha sido contacto estrecho De alguna persona que esté contagiada por esta enfermedad Y ahora sí, porque el tiempo es solo y queremos hablar con él Y porque tiene la buena disposición de estar con nosotros hoy día Saludamos inmediatamente al Capitán de Carabineros Él es de la Segunda Comisaría de la Constitución, obviamente Manuel Sepúlveda ¿Con quién vamos a hablar oiga? Y vamos a hacer, él nos va a hacer en realidad El recuento, la estadística Ya de este mes de cuarentena Más de un mes de cuarentena que lleva la Comuna de Constitución Bienvenido Capitán, a mi Conti querido Gracias por estar con nosotros Y hablarnos de estadística Y de cómo se ha comportado nuestra gente Nosotros percibimos que la gente se ha comportado Más o menos, no más Porque nos ha costado bajar el número de contagiados Pero ustedes son los hombres de la estadística ¿Cómo ha estado eso? ¿Cómo ha sido el trabajo también de carabineros durante cuarentena? Ya llevamos más de cuatro semanas confinados Y no vemos muchos resultados No sé si es la misma percepción que tienen ustedes Gracias, muy buenas tardes Igualmente para ustedes Bueno, la verdad es que, como dice usted Es cierto que llevamos más de treinta días Digamos en fase uno Etapa de cuarentena a nivel comunal Respecto al tema estadístico Nos habla que hemos detenido a 187 personas Desde el 3 de abril al 3 de mayo Por infracción, ya sea al artículo 318 Que tiene que ver con infligir normas higiénicas Y de salubridad pública Esto básicamente relata La perspectiva que tiene usted Respecto al comportamiento a nivel comunal Es una cifra bastante alta Y superior a la que nosotros esperábamos Hemos hecho durante este mes Partimos con distintas campañas De culturización Respecto al cuidado Y cumplimiento normativo Pero nos dimos cuenta finalmente Que el control y la fiscalización También se ha visto necesaria De incrementar respecto a este tipo de situaciones Lo que nos llevó a la cantidad de detenidos Que tenemos con infracción Al artículo 318 del Código Penal Oiga, sí, para sonar Y todos tienen que ver con Estas infracciones Que tienen que ver con el código Con el artículo 318 del Código Penal Tienen que ver con el Por ejemplo, el no uso de mascarilla O tiene que ver con el tema El toque de queda O el tema de los no permisos Porque hay gente que Claro, te dicen el 318 del Código Penal Y la gente no tiene idea Qué es lo que abarca ese artículo Claro, el artículo relata principalmente Como dije Es infligir cualquier norma higiénica Y de la salubridad que esté Digamos, actualmente vigente Que tiene que ver, claro, como dice usted Abarca desde el uso de la mascarilla En la vía pública Hasta las detenciones Por no usar el salvoconducto debido Y también por infracción Por estar fuera del horario Toque queda, digamos Sin ninguna situación Que lo autorice para poder hacerlo Oiga, de estas 187 personas Bueno, ustedes las ponen a disposición Me imagino que de la Fiscalía Y de algunos de ellos Muchos serán reincidentes ¿O no? Así es Ese es el dato de la reincidencia No lo tengo en este minuto Pero sí es posible determinar Que bastantes de estos detenidos Sí son reincidentes Respecto a este tipo de situaciones Nosotros ponemos en conocimiento Del Ministerio Público Todos estos hechos Digamos Que ando ellos en espera Del llamado también De parte de la Fiscalía Para terminar con el procedimiento penal Propiamente tal No obstante También en algunos de estos De estos reincidentes Se ha establecido con el Ceremi Salud Hacer el Digamos El sumario sanitario En el acto Que digamos Son Hasta hace muy poco tiempo Eran faltas que iban O sea Conductas que iban Con sanciones paralelas Ahora se está Definiendo también Que finalmente Vamos a llegar Todos al mismo caso Pero hasta hace poco Una sanción Era por Fiscalía Digamos Por justicia penal Y la otra era Por sumario sanitario Así que De momento Eso es lo que tenemos La cantidad de 187 He tenido Que nos deja de ser Una cifra alta Por la cantidad De habitantes Que tenemos A nivel comunal Y digamos El rango Que nosotros estamos abarcando Oiga Capitán Esta pregunta A lo mejor puede ser De Perogrullo Pero se lo voy a preguntar igual Mucha gente De decir que no tiene idea Mucha gente sale Aparece con esa excusa De que no tiene idea De que por ejemplo La mascarilla es obligación O de que tiene que tener Un salvoconducto O permiso Perdón Para poder hacer Cierta cantidad De trámites Sí Bueno la verdad Es que Esa situación Totalmente Como dice usted Es reiterativa Respecto a las excusas Que entrega La población La población en general Pese a que se ha Culturalizado No solamente nosotros Como institución Sino también De distintos organismos El hecho de que se ha El hecho de la necesidad De que se ha trabajando en cuadrantes, la semana pasada el coronel de ejército, Luis Obando, hablaba de que también se va a trabajar en cuadrantes por este tema de operativos para controlar los permisos, también el tema del toque de queda. ¿Son los mismos que maneja Carabinero o ustedes hacen una pega en paralelo? Bueno, la verdad es que solamente por aclarar concepto, en primera instancia nosotros trabajamos de acuerdo a nuestra planificación operativa y tiene directa relación con nuestra estrategia que tiene el plan cuadrante de seguridad preventiva. Constitución actualmente funciona con dos cuadrantes. Esos dos cuadrantes nosotros tenemos la obligación de cubrirlos las 24 horas. Eso se está dando y se ocupa de manera digamos, tanto ahora en pandemia como antes y va a ser también de forma posterior. No obstante, como dice usted, se realizó una estrategia operativa que tiene que ver con el caso pandemia y actualmente Constitución también se digamos, se realizó otras macrozonas digamos, donde están operando Carabineros, Militares, Seremi Salud, Personal Municipal y me parece mucho también que la gente lare. Esto tiene que ver con estrategia de pandemia y no necesariamente es relacionado con nuestra estrategia operativa. Pero sí, nosotros estamos apoyando y cubriendo ambas situaciones. Tanto la estrategia que se realizó a nivel zonal por el tema de la pandemia como nuestra estrategia operativa que es el fin digamos de nuestro servicio en la población. O sea, están tratando de bueno, tener funcionarios en ambas actividades porque una es la propia que tiene que ver con su estrategia operativa que es la que se da y que tienen que mantener siempre en un estado normal y también están colaborando con el tema de las macrozonas dispuestas por el Ejército para también fiscalizar que la gente esté cumpliendo esta cuarentena. ¿Se ha redoblado el personal o solamente están trabajando con el que siempre se ha contado? ¿Con la misma dotación? Sí, mantendremos la dotación planificada digamos de principio de año a nivel estratégico solamente se desdobla digamos el trabajo de cada funcionario nosotros como carabineros sentimos un compromiso importante respecto a nuestras funciones por tanto entendemos que esta situación no es normal para la vida de ninguno de nosotros como ciudadanos por tanto requiere desdoblar nuestro esfuerzo digamos la dotación es la misma pero no obstante nosotros mantenemos cubierto cada uno de los servicios tenemos los servicios macrozona tenemos nuestro nuestro tema del plan cuadrante tenemos también un servicio especial por el tema del rendido del 10% tenemos también nuestro servicio especial respecto a a los cordones sanitarios nos mantenemos con gente nuestros carabineros lamentablemente han tenido que trabajar de forma constante y digamos desdoblando algunos esfuerzos sobre todo en el tema de horario pero lo entendemos como institución como un compromiso que tenemos que tener todos como respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional así es oiga me llama la atención usted acaba de decir que también tiene que ver un servicio especial con el retiro del 10% así es ¿qué significa que le ayudan a la gente a la asisten de manera para ocupar al computador una cosa así? más que eso nosotros tenemos habilidad nuestras dependencias diariamente respecto a esa situación el retiro el servicio nosotros operativo que realizamos respecto al 10% tiene que ver con una estrategia mitigadora de acciones de electuales y tiene que ver con aquellas personas que retiran digamos el dinero y puedan ser asaltadas digamos en las inmediaciones o que le hurten su dinero tenemos un operativo constantemente tanto de ganaderos de la SIP que es nuestra sección de investigación policial o con nuestro servicio motorizado y algunos de infantería que se ven constantemente con chalecos reflectantes que están pasando por la AFP están pasando por el banco la finalidad solamente es evitar que estas personas sean víctimas de ilícitos cuando retiran por ejemplo el dinero que nos ha costado todos digamos con el esfuerzo correspondiente para otorgar mayor seguridad a quienes puedan retirar el dinero ahí en alguna institución para mitigar prevenir alguna acción a posterior que de momento no hemos tenido ningún hecho que lamentar respecto a sustracciones posterior al al retiro de algún porcentaje plata lo que quiere decir es que la estrategia operativa dentro de todo está siendo efectiva no obstante redoblamos nosotros operativos diariamente de acuerdo a nuestra dotación con la finalidad de que no pasó antes y que no vaya a pasar después también así es sí pues que aquí la cosa hay que estar ahí como diría mi abuelita ojo al chalqui oiga mayor antes de terminar la entrevista solamente comentar había mucha gente hoy día en la comisaría mucha mucha gente llamó la atención la fila da vuelta por calle freire cuáles son los mayores problemas que afectan a las personas hoy día y después también preguntarle si es que cuando ustedes se acercan a la comunidad por algún llamado telefónico ya sea por ruidos molestos u otras situaciones la gente de a ciertos sectores actúa mal y de repente hasta los apedrean que tan cierto hay eso bueno la primera hemos tenido bueno la mayoría de la gente que tenemos aquí afuera de la dependencia de la unidad son gente de tercera edad que hay un problema ahí bien grande con el acceso a a la entrega de los salvoconductos correspondientes hay un tema de desconocimiento hay un tema de tecnología que no domina la gente y que la verdad que no ha significado a nosotros una alta demanda digamos de recurrentes a nivel policial pese a eso insistimos que nosotros vamos a ayudar a cada una de las personas que llega a representar su situación no obstante el llamado sigue siendo a tratar de evitar generar aglomeraciones como la que está pasando aquí nosotros como carabineros tampoco estamos exentos a algún brote digamos del virus no obstante que se toman las medidas sanitarias correspondientes tanto previo a la atención como cuando terminan las atenciones respecto a las sanitizaciones correspondientes no estamos exentos a que ocurra por cuanto el llamado simple tratar de con algún familiar un vecino o alguien que pueda ayudar a la gente mayor a sacar su salvoconducto que no necesariamente tengan que venir aquí a la unidad a tratar de que nosotros le podamos ayudar siempre y cuando nosotros siempre tenemos la disposición pero por un tema también de seguridad de cada una de las personas que asiste acá porque la aglomeración como usted dice hoy día ha sido y como todos los alumnos anteriores ha sido bastante grande y respecto a la segunda pregunta claro nosotros siempre hemos estado expuestos a estas situaciones hay mucha gente que no está de acuerdo a las fiscalizaciones que hacemos y generamos de repente conflictos innecesarios por un tema de fiscalización por lo menos en este último tiempo no hemos tenido problemas respecto a daños o a lesiones de carabineros por una fiscalización no obstante es frecuente y es casi habitual que tengamos tanto daños fiscales por apiedramiento de vehículos como carabineros lesionados por digamos situaciones que ameritan detención y que generan digamos esa tensión física entre el detenido y el personal que tiene que conocer nosotros actuamos de acuerdo a protocolo realmente del uso de la fuerza pero a veces la situación se sale un poco de las manos y terminamos los carabineros lesionados es digamos ya no es anormal no es tan frecuente pero está ocurriendo desde cada cierto tiempo en diferentes sectores de la comuna lamentable que se tome como parte de gajes del oficio muchísimas gracias capitán Manuel por estar hoy día con nosotros Manuel Sepúlveda le iba a decir en Nández nada que ver Manuel Sepúlveda por estar con nosotros por compartir toda esta información en mi conti querido hay muchas personas que se preguntan cuál es la pega hoy día de carabineros porque entre tantas cosas que hacen cuál es la que tienen la que tienen normalmente que realizar y la que tienen que reforzar y en tiempos de pandemia la cosa se pone difícil así que muchísimas gracias por la buena disposición y por estar con nosotros en este programa gracias a usted bueno y el llamado sigue siendo a toda la la comunidad el tema de cuidarse no a tomar esto de forma tan ligera llegamos más de un mes en fase 1 el llamado a la cultura no obstante nuestro control y fiscalización se va a mantener durante todo lo que tengamos que ver con el tema de la etapa de cuarentena muchas gracias por habernos escuchado saludos a todos agradecidos nosotros por la buena disposición ahí estaban las palabras entonces del capitán Manuel Sepúlveda de la segunda comisaría de carabineros hablando entonces de las estadísticas ya más de un mes de cuarentena del confinamiento que deberíamos realizar y que de acuerdo a las estadísticas y las cifras que hoy día presenta la constitución algo pasó con nuestro comportamiento no lo hicimos nada de bien y no lo estamos haciendo bien esperemos ahora nos vamos al punto de prensa esperemos que la cifra nos acompañe que vayamos bajando y que nos empecemos a cuidar de una vez por todas esta semana es una semana yo diría que especial porque el fin de semana se nos vienen las elecciones municipales históricas en nuestro país por varios motivos no solo por el tema de la pandemia sino que como y a quienes elegimos hoy día nos vamos nos reencontramos mañana si así Dios lo quiere gracias a todos los que nos escuchan a través de la 92.5 Radio Leajes y a quienes nos siguen por el streaming vía fanpage de la Municipalidad Constitución nos reencontramos mañana si así Dios lo quiere que tenga una buena tarde nos salga si no es necesario y utilice bien sus permisos nos reencontramos chao chao y esta fue una edición más de mi conti querido programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Constitución que llevó hasta sus hogares información conversación entrevistas y reportajes gracias por su sintonía muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!